Joripelleras de Corazón presenta 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 El concillo hoy las trae todas conchinas, verde, cabezal, ciclón, maldita la cosa y lo que viene igual. Vamos a ver quién le corre por fin, en las caberas, gato, se hizo bien, las oguillas rozadas, las oguillas coquetas cayeron en buen punto, en buenas direcciones. El sitio donde hay que felicitaros, venga el aplauso de nuevo gente, venga la tienda diventa que yo, la agua. La gente reenló Y aquí me enseña como a los luces, que hay un recorrido especial yellow Eso es muy good, no es tan raro, ánimo muchachos ¡Lo del Río, muchachos! 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 en este momento porque comenzamos ahora sí quería trabajar la fórmula, Rorro, señor Alhambra de Vila paz y fuerza propia enfrentaré este diacrucis valiente y con mente azul rescatamos mi oficio lo haré mientras yo vivo seré un guerrero incansable lucharé por hoy diciembre para que en casa no falte el pan para mi familia amén le ponemos la diálogo, le regalamos el aplauso ¡Una Cajapricho Vida! ¡Éxito de la calle! ¡Éxito de la calle! ¡Nos vemos allá! ¡Aca, aca, aca, para adelante, ¿de abajo no? ¡Aca, acá! ¡Ale, aca! ¡Ale, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca! ¡Vamos, señores! ¡Que vaya a ganar lo que nos pierda un plazo! ¡Muy bueno! ¡Y el diálogo de la apuesta! ¿sabe qué? ¡Para evitar un puro capricho y un abrazo! ¡Casina, a la papá! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca, aca! ¡Ale, aca! ¡Andro de la apuesta! ¡Lopo Trump backed! ¡El presidente está astronauta de alguna manera ¡Porque va aעencar 채 recogiendo! ¡Por 180πό xenológicos! Se llama diálogo de la apuesta ¡Esto tiene poder! ¡Esto tiene empresa! ¡Esto tiene lucha! ¡Esto tiene poderío! ¡Esto tiene Sanders muchbourg ! Llegando cuando los plásticos han ya vestido la forma anelda y abrazado en la cabeza del todo. El abuelo de Santa Lucía. El abuelo de Santa Lucía es el momento de darle información a nuestra gente, el recano viene con todo para juntarse un día desde la misma llegada. El metálico ahí donde se aguarta, donde se cuida, donde se pachonea, se chiquea como merece una de las grandes ganas. El segundo regalo va a ser el cívico, el segundo regalo es cívico y funda, tres y cívico. Muchísimamente señor Iberle, querido Baxter, por favor, sale una y queda eliminada, sale dos, no, no las cante las eliminadas. Rinka y el caracolero se fue de vierge, rumbo a la posición y dirección izquierda y ahí, ahí encontró la forma y la dosis para la parte del hizo, al gorrioncillo pecho amarillo. El grande de las varas, soldadito de flujo, ya dedícate a lo tuyo, compadre, no estés competiendo con los locutores. Rinka y el caracolero se fue de vierge. Rumbo a la posición y dirección izquierda y ahí, ahí encontró la forma y la dosis para la parte del hizo, al género. La presencia del caballo bailador, siempre importante. Ahí lo tiene, el programa del centro de la parte del hizo, en el capricho. Por el otro lado, el Rodolfo Pelayo presentando a el huracán. El huracán lo monta a Rodolfo Pelayo y ahí en el capricho presenta Ruy Figueroa. Llevando Venga Rolay Piqueroa y Obrador Juan Pelayo 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 Rolay Piqueroa y Obrador Juan Pelayoa 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 y Obrador Juan Pelayo. En el rancho, en el capricho, casi nada papá Simple y sencillamente, esto es lo que hay Los cabezales ondean, vamos a ver si se está en Uno, dos, tres, que vasos tan cheve Bueno, se armó la terraña y fueron más de cuatro, quizá Cinco, para propiciar la bajada de este joven jinete De allá de Mascota, Jalisco ¡Abre la gorriada! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la gorriada! ¡Abre la gorriada! ¡Abre la gorriada! Y el regreso de todos los bravos y el torero caballos es Pablo Llevis, gracias a todos. Y eso es todo el marrero, el marapunto de juego, es el guerrero de la reina, el guerrero de la reina, el guerrero. Ahí está terminado el tapito de lo que mereciste. ¡Mapísimo, mi bongal! El Fidelio Charno, Flores, un charno. ¿Qué dice el maestro Bonillo, Bonillao? ¡York! ¡Mapísimo, mi bongal! ¡Mapísimo, mi bongal! ¡Mapísimo, mi bongal! La labor fue sencillamente para Charo Flores no tuvo problemas para terminar bien sentados los lobos de su rival que tenía todo y el asunto aquí Daniel Torres le subió al imperio la idea de acomodarlo a temprano hora y de manera astuta llegando, apoderándose con este de campo oscuro sería mi imperio de abundante clínica abundante cola volteando, levantando suspendiendo sus cuartos delanteros y le subió la idea casi en la boca para nosotros el cobrito el árbol como el árbol finitiendo de una nueva manera que lo vio todo el bebé cuando el Charly viviente mata y el caballo lo merece el pelaje como el sur es un imperio y lo monta la dieta el barrio como el negro lo monta el robo Rancho el capricho Osuelo Rocha y la cama con la suerte de movida y aquí sueña la suerte de aquí y ahora y aquí sueña los que matan la animación los que matan son 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 los que matan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a reír! ¡Vaigas a Dios! ¡Vaigas a reír! ¡Vamos! 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 a continuo que hoy lo dejaron pasar en el papá de la mano. La reventa de nuevo cierre, ya está, saliera rápida, enfrento, rápido, lo escumpió inmediato, lo puso negros, negros, lejísimos, entre todo el alma negra que fue despiadado, desahumado, precisamente así como su nombre lo dice, un alma negra. La reventa de nuevo cierre, ya está, saliera rápida, levanto, desahumado, desahumado, que buscaba así, sabes bien que tu vida es mi vida, y traigo bien que yo y llevo el re23. Y cada una agarrita vamos a tirar electricidad. A veces esto se nos muestra algo, Le pedimos a Sanacito, la monta dedicada por el señor Mencho y el señor 18 de la costa. Pongo del sofrecito más chingón que trae una monta que va a ser marchísima. Un toro recién convertido en esta tarde. Inicia en la salida, los goles de esa manera. El retorno de un chico final elevado sumamente espectacular. Por medio de la zapompa le encontró a repetir la banda, el tercero que le dio a inventar lazos. ¡No, no, no, no! ¡Esto es una locura, pariente! Esto se aplaude desde ahora en la calificación y no hay ni valor de hacerle casi nada, papá. Camarillo en el capricho. El grande con un gran dormido de la zapompa salió empalado, salió bien encaminado y ahí está el pistolero. ¡Oh! Los plásticos se hacen llegar. Llegando uno de insinuos, el otro de derecha. ¡Oh! Para decir que se venían con todo y floreo incluidos. ¡Bormeja de Puerto Latacán! ¡Oh! 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 Una기�amos! con quien eres hoy y con que yo te apacigo en su tierra como tú seas de la ciudad impactar de manera poderosa y espectacular el capricho que lo que hagas de todo el arpao va dedicado con todo amor y cariño a todo nuestro público que ya está apoyado por supuesto por el maestro Pornillo Brasvilla y Rueda Buen dicho Buen dicho Pornillo Pornillo Buen dicho Pornillo Saludos mi gente bonita esperamos que te haya gustado el despego y que nos sigan viendo muchos años y que vamos a las órdenes portillo y que nos sigan viendo y que nos sigan viendo y que nos sigen viendo a todos y que a mayo y que me ha venido y que nosằ mans uno que te ha que a culote y que me ha venido y que te ve y que te va cuando 8 Nacido ya en Luis Valladolid y ese se llama José el Caballo. Nacido ya en Luis Valladolid y ese se llama José el Caballo. Nacido ya en Luis Valladolid y ese se llama José el Caballo. Nacido ya en Luis Valladolid y ese se llama José el Caballo. Nacido ya en Luis Valladolid. ¡Suscríbete al canal!